El video más triste. Corriente de agua arrastra a mototaxi y joven se resiste en dejarla ir en Chimalhuacán. En los últimos días, intensas lluvias azotaron al Estado de México provocando grandes inundaciones, especialmente en el municipio de Chimalhuacán, donde las calles se convirtieron en ríos, poniendo en riesgo tanto la vida de las personas como de sus bienes. Tal fue el caso de un joven que intentó luchar contra la corriente de agua que arrastraba su mototaxi mientras se resiste a dejarla ir en Chimalhuacán. En redes sociales circula el triste video en el que se muestra al joven llamado Justino luchar contra las fuerzas del agua y de todas las maneras posibles para salvar su mototaxi, herramienta indispensable para su trabajo diario. En las imágenes se le ve aferrarse a su mototaxi en medio de la corriente de agua, la cual amenaza con arrastrarlo, mientras los vecinos, preocupados y desesperados, le piden que deje ir la unidad. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Los gritos de una mujer a Justino para que deje ir su mototaxi y se ponga a salvo. En el video también se escuchan los gritos de un hombre que dice, déjalo Justino, ahí déjalo. A pesar de sus esfuerzos, Justino se ve rebasado por la situación. Opta por rendirse y ponerse a salvo con ayuda de otras personas, mientras observa tristemente cómo el agua se lleva a su mototaxi.